Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a un nuevo avance del desafío de bots 2022. Vamos a hablar del capítulo 51, que al parecer será una prueba de mucha resistencia bajo el agua. Los participantes tendrán que desatar como una especie de fichas debajo del agua por mucho tiempo. Tendrán que tener mucha resistencia y todo esto para poder evitar un castigo que será muchísimo peor que esta prueba. La verdad es que cada día aumentan muchísimo más las pruebas en dificultad y les toca más duro a esos participantes que se acercan poco a poco a la final de este gran desafío. ¿Ustedes quién creen que ganará el día de hoy? ¿A qué participantes les ha ido mejor en este tipo de pruebas en el agua? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios y dejen por supuesto también quién creen que será el equipo que bajará la bandera en este próximo ciclo. Nos vemos en una próxima.